Este es un día histórico para el Puebla. Hoy lanzamos Franja Play. Tu acceso a lo que nadie ve de la Franja. Disfruta de más de 80 videos al mes durante el torneo. Partidos en vivo de local de la Sub-20 y Sub-18. Contenidos jamás vistos del Puebla Femenil. Y estarás más cerca que nunca del primer equipo. Esta no es solo una plataforma de contenidos. Es el medio oficial de la Franja. Y ha llegado para todos los enfranjados de Puebla, de México, de Estados Unidos, del mundo. Entra ya a FranjaPlay.com y suscríbete por 39 pesos.